¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, sed muy bienvenidos al primer vídeo que vamos a hacer en la fecha de 1178, vamos a intentar sobrevivir a la invasión de Saladino, bueno la invasión de Saladino, esa lucha contra Saladino, una tierra santa fragmentada, ¿no? En principio el inicio recomendado que tendríamos para jugar con Balduino IV no existe, sino que tendríamos que jugar con la princesa Sibila, ¿no? De Anjou, clara heredera, y muy joven, tanto Balduino como Sibila tiene 17 años, que locura tío, vamos a jugar con Balduino, pero bueno en principio quien va a heredar va a ser Sibila, ¿no? Entonces, la nueva fecha de inicio que nos recomiendan estos personajes nos dice lo siguiente, empezamos el 1 de octubre de 1178, impulsados por el fervor religioso y la promesa de recompensas tanto espirituales como temporales, príncipes y mendigos por igual marcharon hacia el este en nombre de Dios, del oro y de la gloria imperecedera. Su guerra santa les ganó el reino de Jerusalén y ahora, casi un siglo después, los herederos batallan por conservar el legado de los cruzados ante la presencia de potentados musulmanes tan fuertes como Saladino, el nuevo sultán de Egipto. Esta es la era de las cruzadas, en la encrucijada entre el fanatismo religioso y las ambiciones mundanas, elige con sabiduría que premio es mayor que la propia tierra santa. Y tenemos aquí a la princesa Sibila, como digo, Jerusalén ya ha conocido una reina en su breve historia y parece que pronto tendrá otra. El rey Balduino, el hermano de Sibila, ha gobernado con destreza pese a la lepra, pero es cuestión de tiempo que la dolencia se cobre su vida. Como viuda joven y heredera reconocida de su hermano, muchos buscan ansiosos la mano de Sibila y una alianza fuerte podría hacer mucho por reforzar su posición. Voy a parar un momento el vídeo, chicos, porque está sonando una canción que efectivamente tiene copyright. Lo que no tiene copyright, chicos, es esta pedazo de oferta que nos trae Instant Gaming, patrocinador del canal. Ya podéis reservar aquí por un poquito más barato el precio del DLC de Road to Power, unos 7 euritos, 6 euritos, os ahorráis que está bien. Y frente a comprar el capítulo 3, pues como personalmente Legends of the Dead no es un DLC que me vuelva loco, pues igual si a alguno os interesa comprar individualmente el DLC de Road to Power, pues podéis echar un vistazo a la oferta que hay en la descripción. Tenéis más ofertas por aquí si le queréis echar un vistacillo. Dicho lo cual, continuamos. Pues como íbamos diciendo, la princesa Sibila es una viuda joven y heredera reconocida de nuestro hermano, Balduino, que todos buscan nuestra mano un poquito porque una alianza fuerte podría reforzar nuestra posición. Pero lo que vamos a hacer, como digo, es jugar con el propio Balduino, porque yo creo que, bueno, pues es un personaje lo suficientemente mítico para que le echemos un vistazo, así que vamos a escogerlo. Y por aquí lo tenemos al jovencísimo rey Balduino, Bodino IV, el leproso de Jerusalén, ¿no? El pobre hombre pues no está en su mejor momento. Vemos que está bastante... es que la fecha de inicio mola un montón, tío. O sea, fijaros que el mundo musulmán tampoco está como tan particionado. Por cierto, no hay como aventureros recomendados en esta fecha, pero lo que tenéis que hacer es darle al... Bueno, os lo pongo por aquí. Darle aquí abajo al más, ¿vale? Y tenéis como una nueva pestaña por aquí que pone gobernantes sin tierras. Lo seleccionáis y os salen como caritas por el mundo con los distintos personajes aventureros que hay, ¿vale? Por si queréis jugar con ellos. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, al señor Lalibela. Entiendo que sea alguien histórico. En fin, vamos a escoger al pobre Balduino. Bueno, pues señores, como es de esperar, estamos en una situación bastante, bastante precaria, ¿no? Tenemos aquí el reino de Jerusalén con unos 3.500 soldados. Luego somos Balduino IV, como decimos, ¿no? Guerrero de los bosques. Somos leprosos. Estamos bastante fastidados. Bastante buenos tácticos. Si no me equivoco, recientemente hemos ganado una batalla bastante importante a Saladino. Somos diligente, valiente y casto. El tío, la verdad, que es bastante modelo de virtud, ¿no? Y nuestra querida heredera, la princesa Sibila, pues es un poco sibilina, ¿no? Es un poco falsa, intrigante, aficionada. No es muy allá. Aquí tenemos a Guillermo, la espada larga de Gaza. Está un poco muerto. Y es codiciosa, compasiva y falsa. O sea, que no es ni de lejos tan crack como Balduino. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí lo que da auténtico miedo es este señor de aquí, el sultán Salahadín. Que, entre otras cosas, es un muyadín, guerrero de la fe. Obteniendo un montón de bonus. Y tenemos también por aquí un estratega brillante. Aparte de eso, es un conquistador. No es el peor rasgo más tocho al que nos podemos enfrentar, ¿no? Pero fijaros, más ingresos al mes. Por la cara, les salen los hombres de armas gratis. Y luego tienen unos 13.000 hombres de armas, chicos. Estamos absolutamente fastidiados. Eso es una realidad. Y vamos a ver qué podemos hacer un poquito, pues, para salir del paso, ¿no? Realmente necesitamos aliados. El imperializandrío tampoco está en su mejor momento. Aslan II gobierna en el sultanato del Rum. Y también tenemos aquí el potentado de Cilicia. Tenemos un mundo árabe bastante, bastante poderoso. Aquí vemos el califato de los almohades. Aragón en su prime un poco. Los cumanos por aquí. En fin, ahí bastante. El mundo está muy, muy particionado, tío. Es un poco momento battle royal, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos encontrar quizá algún conyuge que nos... Es que fijaros, la duquesa de Transjordania. En general, yo entiendo que nos van a querer casar con nosotros. Porque el matrimonio tiene baja fertilidad. Y nos baja como 200 puntos de matrimonio, ¿no? Ni siquiera aunque pongamos una... Bueno, aquí podríamos conseguir una alianza con el imperializantín. Unos 6.000 hombres. A ver, menos de una piedra, ¿no? Puedo quitar la gran boda por aquello que estamos un poco pochos de pasta. Tampoco vamos a generar herencia, ¿no? Entonces no es que me interese especialmente, ¿no? Pero bueno, Sibila... Si jugamos con ella, nosotros entiendo que sí que podemos concretar la alianza, ¿no? Y quizás sacar algo más interesante. Pero bueno, estamos bastante, bastante fastidios. Y lo peor de todo es que no tenemos como territorios especialmente buenos para combatir. ¿Vale? O sea, lógicamente tenemos a Jerusalem. Con la cúpula de la roca, ¿no? Muy, muy buen modificador. Aunque no está convertido... Bueno, nos llevamos bastante mal con los Masicris. Vamos a intentar convertir Jerusalem, ¿no? Lógicamente a nuestra fe. Tenemos bastantes condados bajo nuestro control. Pero como digo, estamos lógicamente muy fastidiados, ¿no? Esto tenemos aquí las aduanas. El calabanzar. Bastante subido de nivel. Podríamos hacer quizá algún lugar de estos. Vamos a ver cómo que culturalmente... Naturalmente, perdonad, a nivel tecnológico, pues no estamos muy allá tampoco. Bueno, tenemos Hacendado, ¿no? Más impuestos del dominio. Exclusivo de los franceses. Somos de cultura francesa, lógicamente. Pues nada, yo creo que los y yo sí que es casarnos con el... Con la chica esta del impre bizantino. No nos va... O sea, tiene 45 años. Nosotros tampoco podemos tener hijos. O sea, lógicamente esto pinta mal. Pero bueno, es lo que hay, chicos. O sea, no podemos optar a mucho más. Y estoy viendo... Que están las tornas bastante, bastante poco inclinadas de nuestro lado. En fin. Vamos a ver si nos podemos casar ya. Voy a ser bastante humilde con la boda, lógicamente. O sea, esta boda es un puro formalismo. Y aquí descansan todos nuestros ahorros, chicos. Simplemente una alianza política. Para intentar salir del paso. Y lo que voy a intentar va a ser tener unos hombres de armas. Porque he visto que... El amigo Saladino tiene... Mubarazín, ¿no? Que los Mubarazín, como todos sabemos, creo que son infantería ligera. No es infantería pesada. Entonces, quizá... Crea que un regimiento de armas que contrarreste a la infantería pesada. No sé si los Ballesteros, por ejemplo, lo hacen, ¿no? Entonces, quizá tener unos Ballesteros bastante, bastante potentes. Y tenerlos a cantornos en un sitio en el que nos genere, lógicamente, muchos bonus. Pues nos podrían servir para pelear contra ellos y hacerles mucho daño. Porque al final, realmente lo que tienen, sobre todo, son estos Mubarazín, ¿no? Es un poco la forma en la que aspiramos a enfrentarnos a ellos. Y estos Ballesteros, como digo, pues pueden plantar bastante cara. Bueno, también para decidir un poquito cuál es nuestro camino en la vida. Vamos a optar, aparentemente, por lo marcial. Es lo que se le da muy bien a Balduino. De todos modos, sinceramente... Yo no creo que vaya a liderar una batalla en un momento. Entonces, quizá nos interesaría más el enfoque de riquezas. Pero intentar sacar... Algo de dinero, disculpadme. Intentar sacar algo de dinero y con esto, bueno, pues nos vamos a casar. Lógicamente, esto pinta un poco mal. Pero, bueno, es simplemente una idea, ¿no? De intentar hacer algo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer va a ser expandir el Reino de Jerusalén por lugares en los que, pues lógicamente, no esté Saladino, ¿no? Porque también, quiero decir, intentar asesinarle realmente es bastante, bastante difícil. No sé si el rasgo de conquistador, fijaros, incluso hace que crezcan más lentas las conjuras contra él. Lo bueno es que es mayor un poquito la opción que tenemos, salvo que nos meta una guerra por reino. La opción que tenemos es que no nos anexione totalmente, ¿no? Y nos está llamando a la guerra el emperador de Bizancio. Lógicamente, pues, una conquista que tiene por aquí. Pero continuamos la Gran Boda. Y lo que digo, chicos, es que vamos a intentar expandirnos un poquito por regiones que sean un poquito más débiles. De modo que podamos mantener un poco nuestro reino más allá de una posible guerra por el Reino de Jerusalén al completo. Que es bastante probable que nos la comamos, ¿no? Y como digo, la manera en la que queremos jugar es esperar quizá a que Saladino muera. Y entonces ya quizá podernos plantear continuar la partida más de cara al futuro. Otra cosa que estoy haciendo, que no os he contado, por cierto, es establecer aquí y cambiar este edificio. Que quizá yo creo que no nos interesaba quizá tanto. Lo estamos sustituyendo por un edificio que mejore a nuestros arqueros. Y como digo, quiero tener un regimiento de arqueros absolutamente fuerte. Así que, bueno, como digo, los estableceremos aquí en Jerusalén. Y los vamos a ir mejorando para que sean una auténtica fuerza para plantar cara quizá junto a nuestros aliados, ¿vale? Bueno, bastante trágico, chicos. Esto es la noche de bodas y somos impotentes. No podemos terminar la consumación de bodas, chicos. Un poco duro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, vamos a intentar, chicos, ganarnos a Saladino. Quizá es algo que dentro de lo que cabe podría ser relativamente histórico. Lógicamente no creo que pudiera ser muy histórico, pero bueno. Vamos a ir a Princesa Isabela. No quiere ningún tipo de matrimonio. Este hombre probablemente desea nuestra destrucción, ¿no? Se salía en algún juego de Paradox lo de planificando tu destrucción. Era un poco trágico. Entonces, bueno, vamos a intentar planificar nosotros nuestra supervivencia. Bueno, esto es bastante loco, ¿no? La Princesa Sibila está intentando ganarse nuestro corazón. Nuestra hermana y administradora. A ver, a nivel de roleo creo que esto es bastante en contra del personaje, ¿no? Pero bueno, chicos, estamos... Esto es Crusher Kings 3, chicos. Vamos a disfrutar un poquito de la experiencia. Y mientras tanto lo que voy a hacer va a ser ir invadiendo a estos pequeños territorios que tenemos por el norte. Vamos a levantar aquí nuestras tropas. Que hoy tenemos algo de trebuchets. Que deberían... Fijaros que estamos liderando nosotros Jigachas. Tenemos aquí unos pocos trabuchetes. Que sin duda nos ayudan a asediar bastante más rápido. Y como digo, un poco el plan es ir a hacernos un ejército de hombres de armas bastante, bastante potente. Y mientras tanto, pues dedicarnos a conquistar todos estos territorios un poquito del norte. Bueno, este asedio, chicos, es una fortaleza de nivel 3. O sea que 900 puntazos para asediarla. Bastante, bastante exagerado. No hay nada que pueda hacer al respecto. Pero dura... O sea, bastante, bastante duro sin ningún tipo de dudas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos nuestro complot. Que son de estos que no podemos hacer muchas cosas al respecto. No sé si puedo cambiar quizá alguna actitud quizá para... Podernos ganar con facilidad. Me temo que no. Son sobre todo con jugadas defensivas. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Otro edificio curioso que tenemos por aquí, ya que lo estamos viendo. Son las pesquerías de Murex. Creo que... Cuando estéis viendo esto todavía no habréis subido ninguna partida. Jugando con influencia en el Imperio Bizantino. Pero tenemos este nuevo edificio, ¿no? Que son los pescadores de Murex. A nivel más bajo, pues nos da muy poquitos impuestos. Pero un poco de crecimiento del desarrollo. Y un poquito de influencia que nos sirve, como ya sabéis, para todas las interacciones nuevas en el Imperio Bizantino. Y aquí justamente las tenemos subidas a un nivel bastante, bastante alto. Nos están dando un bonus bastante, bastante más potente. Como dominamos Beirut, pues está bien tenerlo, ¿no? Es un sitio que utilizaremos para cantonar algunas tropas. Porque tenemos aquí construido también bonus para los escalamuzadores y los lanceros. Que no sé ahora mismo si tengo... Tenemos sobre todo ballesteros, como digo, por aquí. Queremos tener bastantes más. Y la idea es eso. Tener un buen ejército que contrarreste a la infantería pesada de Saladino. Bueno, efectivamente, chicos, ha conseguido Sibila seducirnos. Por supuesto, esto podía pasar, dado el lore de la campaña. Pero acabo de flipar bastante de que esto ya ha pasado, ¿no? Aparte, por algún motivo, este incesto aporta renombre a nuestra familia. No sé qué opinión al respecto, pero bueno, en fin. No nos vamos a quejar. Mirad, fijaros qué divertido esto. Hemos conquistado aquí este castillo, la Bologna de Saiza. Lo hemos conquistado para el duque Raimón. Que tiene una reclamación. Y cuando hemos dejado este tipo sin territorio. Vuestras malignas huestes y vos, Mayri, se han arrebatado a mi condado. Pero recordad lo que os digo. No habéis acabado conmigo. No renunciaré a Masiaf, así como así. Y se ha convierto este tío como en un aventurero. Con su propio campamento, tío. Bastante, bastante chulo. No me lo esperaba, sinceramente. Vamos a disolver nuestras tropas. No me lo esperaba, tío. O sea, me ha pillado un poco de imprevisto. Y otra cosa que he visto, chicos, es que nosotros, como ya sabéis, somos de la misma dinastía. Que el rey de Francia. Veis, el rey Capeto, el rey de Francia, pues somos de... es nuestra misma dinastía. Pero podemos interactuar con él. Lo cual me resulta curioso, ¿no? Porque como ya sabéis, pues somos un poquito el reino de Urremer. No, como se decía en francés, el reino de Más Allá del Mar. Esos territorios de... de Tierra Santa. Para los franceses, pues claramente eran bastante importantes. Entonces, la mecánica del juego de la distancia, pues nos impide interactuar con ellos. Cuando sería un rey, pues que lógicamente con estos 15.000 hombres nos interesa bastante como aliado. Entonces, tenemos que intentar acercarnos a él. Y he visto que la zona más vulnerable un poco es, curiosamente, Italia. Pero es que también estamos lejos. Es un poco... es un poco trágico. Entonces, voy a investigar un poco a ver cómo podemos llegar a acercarnos un poquito a los gobernantes católicos. Que sin duda nos podrían ser de gran ayuda para nuestra supervivencia. Y la guerra en la que están metidos los bizantinos. También parece que es un grupo de aventureros. Los hombres de las montañas estos... Aquí de la nada se están intentando hacer con todo el ducado este de Bulgaria. Estoy flipando un poco, pero bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Está bastante complicado lo de movernos, tío. No hay... Incluso Sicilia está muy lejos, tristemente. Entonces, no sé muy bien cómo lo podemos hacer. Voy a intentar acercarnos de alguna manera. Quizá invadiendo Cilicia o algo así. Y aquí se acaba de venir al inútil rey Balduino. Demasiado tiempo, aunque impunes tus maldades. Esto cambia hoy. Pues he venido a ejecutar el castigo divino. Que ala tenga piedad. Guerra santa por el reino de Jerusalén. ¡Ay, Dios mío! Pues estamos absolutamente fastidados. No supondría nuestro fin. Como podéis ver, no supondría nuestro fin. Pero, lógicamente, esto pinta mal. Entonces, en fin, vamos a llamar al Basileo Manuel. Le podemos pedir oro al Papa. No veo por qué no hacerlo. Y podemos negociar alguna alianza también con la venisa Sibila y tal. Pero no es algo que, lógicamente, nos sirva de algo inmediatamente. Entonces, voy a ver un poquito cómo lo podemos gestionar esto. Pues mira, tenemos una segunda hermana. Isabel de Jerusalén. Aprendente la podemos casar con el gran duque Basileo de Macuria. Nos da a portar a unas 4.000 hombres. Vamos a intentarlo. Aún así, os digo que aunque tengamos más tropas que Saladino. Luego, el que venga a Jerusalén nos parta la cara. Es bastante, bastante viable. Y luego tenemos a los Caballeros Hospitalarios. Que es gratuito contratarles. Y con el Dinero del Papa, quizá podamos, estoy pensando, sacar algún tipo de mercenario. Pero ya os digo que, aún así, lo más probable es que Saladino nos parta la cara. Termina la conjura de influencia, tristemente. Entonces, vamos a ver si por aquí tenemos algún mercenario especial. Los Juegos del Galante. ¿Qué? En fin, mercenarios tenemos por aquí. Nos podemos permitir, quizá, a los Hermanos del Desierto. Sufantería Pesada. Creo que os acaba yo. No hay ninguno que me convenza especialmente. Tampoco es que tengamos mucho dinero para hacer nada. Pero supongo que la banda kurda de Talvasma nos sirve. Bocarilla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y vamos a ver si aquí juntando a todos nuestros hombres. Madre mía, tardamos dos meses en juntar las tropas, ¿no? O sea, a pesar por qué tardar un poquito en venir los... Los saladiñenses, ¿no? Y nos dé tiempo a rejuntar nuestro ejército. Porque si no, estamos bastante fastidios, la verdad. Que voy a intentar hacer mientras tanto también nuestras tropas. Vamos a subir... Mira, es que vienen ya, tío. Tendría que haber reclutado aquí arriba, quizá. 19 días, en 19 días no llegó. Iban a tomar Jerusalén. No. A ver. Si ven con todo, ¿no? Y encima el bizantino está totalmente ocupado aquí, ¿no? O sea, que esto... Bueno, estos tíos se van a morir de hambre. Pero el bizantino es un poquito como si... Como si no existiera, la verdad. ¿Hasta quién es? Vamos a casar con un vasallo. Supongo que cancelo aquí el reclutamiento y lo terminamos arriba en Beirut. Y nos retiramos a Beirut. Igual hubiera sido bueno esta morla capital. Es que no creo que se pongan a ser de Argaza. Si pusieran a ser de Argaza sería claro. Voy a intentar apurar un poco. Y nuestras tropas, a la larga, serían buenas combatiendo contra ellos. Pero tienen que ser batallas muy defensivas. Venga, cinco días. Cuatro, tres, dos... Vale, tenemos aquí todo nuestro ejército. ¿Y este qué es? Las colmenas ungidas. Vale, se ponen a ser de Argaza. Vamos a hacer un poco de tiempo. Quizá con suerte se quedan sin suministros. Empiezan a palmar pasta también. La duquesa Estefania ha ganado el anzuelo. Incesto sobre ti. No sé a qué se refiere la verdad. ¿Cómo se han enterado, tío? Vamos a ver. Isabel de Torón y Wey de Lusignan se han casado por un anzuelo fuerte. Qué duro. Vale. Esto está bastante, bastante difícil, chicos. No sé si se ha llamado a mis aliados. Claro, si no le llamo, difícilmente va a venir a la guerra. Pues está esto complicado, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Pues buena noticia, chicos. Los bizantinos han acabado con su guerra en el norte y están trayendo sus tropas, aunque su alianza con otros se ha roto. Pero bueno, aquí el gran ducado de Macuria ha llegado a traer las tropas, pero le ha interceptado Saladino. Entonces vamos a ver si podemos hacer una buena batalla defensiva en algún sitio y a ver qué tal se da. Bueno, pues tenemos por aquí todas las tropas juntas. Ahora estoy intentando esperar a que termine de hacerse este edificio, porque tendremos un poquito mejores nuestros arqueros. Ellos mientras tanto no están asediando cosas y tal, está claro. Pero bueno, la verdad que no vamos muy fuertes. Eso es un problemón. Entonces, si una buena batalla defensiva, pues trae todo lo que nos interese, lógicamente nos puede echar un cable. Bueno, aquí vamos con una batalla a ver qué tal sale. En principio hemos enganchado un ejército suyo con un general bastante malo. Está liderando el Basileo. Vale, el problema es que obviamente ellos traen muchísimas, muchísimas tropas. Y aquí tiene el ejército tocho, ¿no? En el que está Saladino, si no me equivoco. Ahí tenemos un pelín de suerte. Y efectivamente le acabamos de dar un jodido palizón a Saladino, chicos. Dios santo. La batalla de Kerak. Esto va a pasar a los anales de la historia. ¿O qué es? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Esta de aquí, ¿no? Le hemos matado 17.000 hombres, chicos. ¡Guau! Mis ballesteros han matado a 1.300 hombres, chicos. ¡Guau! Acabo de flipar. Le hemos dejado a Saladino con 1.600 hombres, chicos. O sea, esta es una de las mayores genialidades de época que he hecho jugando al Crusader Kings 3, chicos. ¡Qué locura! Vale, pues nada, vamos a dedicarnos a... Ostras, tenemos aquí una peste del demonio, ¿qué? La viruel egipcia. O sea, Saladino no solo nos trae sus tropas, sino que nos trae también sus enfermedades. Vamos a entrar en aislamiento, que bastante tenemos. Vamos a perder un poco de legitimidad, no pasa nada. Madre mía. Vale, que tenen cuidado siempre con los contraataques, pero... No sé, se me había ocurrido un poco los ballesteros. Ya ha salido joidamente bien estos tíos. Pueden parar de atacarme. Qué pesado. No, 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 no. Sibila, no te mueras, ¿eh? ¿Puedo buscar un médico? Sibila, no te mueras, que la liamos, ¿eh? Que la tenemos, tía. Haz el favor de sobrevivir, ¿eh? No puedo... No puedo hacer la del médico, ¿no? Crece. Joder, encima se me está poniendo malo todo el ejército. Esto está siendo un poco duro. Pero bueno, madre mía, la batalla de Keraque. Dios santo, esto va a ser recordado, chicos. Bueno, encima estamos malísimos. O sea, esto está siendo muy, muy, muy trágico. Fijaros cómo está recuperando ya tropas, ¿eh? El... Voy a decir el cerdo, ¿no? Pero sí, el cerdo, la verdad. Un poco mejor, buena noticia. Y se me levantan los campesinos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, idealmente querría levantar este asedio. Pero la verdad que no estoy ilusionando mucho. Pero bueno, al final los bizantinos se han comportado. No hemos hecho nada por ellos. De hecho... No... De hecho, no os lo he contado. Pero nos habíamos divorciado de la emperatriz bizantina. Y nos casamos con una duquesa que no me sirvió de nada. La verdad. Pero bueno, continuamos con la princesa Sibila. Que es una persona de alma gentil y compasiva. Y hemos heredado Jaffa. Y Gaza. O sea, tenemos un poquito más de poder. Y no tenemos heredero de nuestra dinastía. Estamos casados con un... Ah, no. Esto es un regente. Un regente aleatorio. Tenemos varios complots por aquí. Bueno, vamos a dejarlos. No veo por qué no. Poder de alianza. Y Gran Boda. Como tengo la viruela, no puedo. Qué duro. Este que me da 700 hombres. Hombre, me gustaría tener un alianzo un poquito más interesante, la verdad. Joder, no soy a todo el mundo. Pues esto ilusiona más bien poco, ¿eh? Ya os lo voy diciendo. Intriga. Vamos a intentar ser un buen rey. Una buena reina en este caso. Y tenemos un montón de mires, que esto nos puede venir muy bien. El condado de Beirut está desactivado. Yo entiendo que esto se activa ahora en nada. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué está desactivado el condado de Beirut? No debería estar desactivado. Pero está causándonos estragos esta peste. Entonces, bueno. Si podemos acabar esta guerra, librarnos de la viruela estaría bastante, bastante bien. Intentar el suicidio no es como muy buena idea. Pero bueno, me da pena, ¿no? Si estamos a punto aquí que haya fallecido Baldu y no es trágico. Pues estamos aquí a puntito de salvar el día, tío. Y encima cogen y nos van a fastidiar. Voy a subir de nivel los... Los trabuquetes. De hecho, me molaría acantararlos en algún sitio, ¿no? Pero bueno, para acelerar un poco este tema. Y ahora sí podemos hacer un festín o algo. Y bueno, lo que digo, que me están ayudando los bizantinos y no tenemos ningún enlace con ellos. O sea, anda. Ha muerto Saladino también. Ahora gobierna Uthman Im Yusuf. De los Ayúvidas también. Están en otra guerra también. Una guerra aquí por un cacicazo. La conquista Sanami. Y hemos heredado a Acre también. Madre mía, estamos muy heredados, ¿eh? Muy heredables. Y ya no tenemos la viruela. Sí. Soy inmune a la viruela. Perdemos al rasgo viruela y tenemos un poco de cicatrices, ¿no? Quizá. Vale, entonces... ¿Qué opciones tenemos ahora? A ver, molaría que fuera matrilineal, ¿no? Por lo que sea. Con el duque de Transjordania. Que es un vasallo, ¿no? Entonces tendríamos un poco más de estabilidad interna. De hecho, hablando de estabilidad interna. Solo se quieren revelar los campesinos de momento. Claro, el tema es que alianzas internacionales no podemos conseguir, tío. Porque, como ya sabéis... Pues están todos lejos. Entonces, bueno. No sé si, por ejemplo, el duque de Transjordania... Bueno, nos aporta 2.000 hombres. Lo que pasa es que no nos casamos rápido, ¿no? Que nos interesaría quizá... Ascurar la herencia relativamente pronto. Pero bueno, ojalá pete el sultanato de Egipto, tío. A mí me haría bastante ilusión. A ver, luego siempre podemos intentar, si no... Cargarnos la... Digo que si no podemos intentar después cargarnos la... La alianza y llevarnos con otra persona, ¿sabes? En plan, tampoco pasa nada. Y bueno, si se fuera la plaga esta de la viruela... También sería un detallazo, la verdad. O sea, no me quejo de momento. Las atalayas estas de madera... No me interesan mucho. No es un edificio que me guste mucho. El emir se ha pirado. Cago en su leche. Entonces, lo que voy a hacer... Nada, no me deja seleccionarlas al juego. No sé qué pasa. Bueno, esto bugueado no me deja seleccionar las atalayas. Es que me gustaría cancelar la construcción, la verdad. Pero bueno, vamos a levantar los asedios. El bizantino bien podría levantar este asedio también. Y además tiene una rebelión de campesinos. Tiene pinta. Pero bueno. Gaza lo bueno que es bastante buen... Bueno, se nos acaban los mercenarios. Gaza lo bueno que es bastante buen... Buen... Sitio para tener asediado. Disminuiría la grandeza de la corte. Y esto de influir este cortesano y tal lo vamos a quitar. Y aquí estamos intentando crear un anzuelo también sobre una tía. Una tía random. Y tú vas a subir el control aquí en Jaffa. Que está bastante, bastante bajo. En fin, vamos a ver si conseguimos estabilizar un peli en la guerra. Y por aquí tenemos la revuelta de campesinos. Que yo creo que sinceramente no tienen mucho que hacer. Entonces vamos a encorrerles aquí un poquito. Yo creo que una batalla o dos nos los limpiamos. Lo malo es que no estamos consiguiendo avanzar mucho en la guerra. En la defensa de la guerra santa. La verdad que ganarla supongo que nos vendría muy bien. En plan... Los bonus estos de... De vencer una guerra santa. Sobre todo defensivamente deberían ser bastante, bastante potentes. Fijaros. Legitimidad que nos ayudaría bastante. 2000 de oro. También, lógicamente, nos ayudaría bastante. Entonces, todo lo que podamos conseguir estaría bien. A ver, el warscore, si no me equivoco, está progresando hacia nosotros positivamente. Lo cual es, lógicamente, una gran noticia. Pero... Si podemos hacer que progrese más rápido, pues lógicamente mejor. Vamos a recuperar un poco de tropas aquí en Jerusalén. Se nos han caducado también los... Los... ¿Cómo se llama? Los... Las armas de asedio. Entonces, bueno. Tenemos por ahí algunos... Algunos problemillas. Pero bueno, oye, poco a poco. No está yendo mal la cosa. La verdad que de momento no me quejo. Y atención que el sultanato de Egipto ha conseguido reunir otro ejército. Aquí se están comiendo, por cierto, el malus de desembarco. Quizás si los enganchamos rápido. Los siguen teniendo. Hay partes a las que les pillamos. Pero creo que se les va a ir el malus de desembarco. Vamos a ver. Creo que les hemos pillado con ese malus, eh. No, es que es un palizón. Es que es un palizón. Es que no pueden hacer nada, tío. Madre mía. Batalla de Vaizpetra. Hemos perdido 50 hombres. Nuestros ballesteos han matado a 900 hombres, chicos. Bueno, en fin. Si queréis una estrategia para sobrevivir con un balduino. Esta es la que se me ha ocurrido a mí, la verdad. Y nos dirigimos a la que con suerte es la última batalla de esta cruzada. Lo que pasa es que están escapando de mí. A ver si podemos combatir quizá aquí en el desierto. A ver si les pillamos con un poquito de suerte. Sacamos unos mil hombres. No sé quién va a liderar nuestro ejército. Bueno. Un jacán, ¿no? No está mal. Y con esto hay un bizcocho. Con un poco de suerte. Ahí está. Ganamos la guerra santa por el reino de Jerusalén. Sí. Ganamos legitimidad. Que no nos sirve de mucho. Pero de algo nos sirve. No está mal. Ganamos un poquito de prestigio para nosotros y nuestros aliados. Nos pagan un montón de oro. Las facciones opuestas al sultán. Gran descontento. Lo cual está muy bien. Porque. Como acaba de subir al trono y es un niño. Con suerte. Pues le montan ahí unas independencias. Y unas historias de esas que molesten bastante. Y bueno. Ahora nos tenemos que centrar ya en nuestro futuro. En nuestro devenir. Entonces creo que una buena forma de empezar sería. Y creo que nos lo merecemos bastante. Celebrar un funeral aquí en Jerusalén. Por nuestro gran rey. El rey balduino cuarto. Vamos a dejarnos aquí los cuartos. Y yo creo que sí está bien. Vamos a darle caña. Yo creo que nos lo merecemos. Y con esto ganamos un poquito de legitimidad. Que nos viene muy bien. Para que nuestro gobierno. Como mujer. Sea un poco más apetecible. A ojos del público promedio. Esto creo que me temo que no lo puedo subir mucho más. Estaba pensando también meter por aquí. Algo para las armas de asedio. Pero quizá especialicemos alguna provincia. En tema de armas de asedio. Porque nos puede venir muy muy bien. Aquí igual meto las reservas reales simplemente. O algo que multiplique los ingresos de la provincia. Que no genera mal. La verdad. Hombre esto también. El daño de armas. Ostras. Hacemos unos. Unos arqueros que ven absolutamente. Absolutamente locos tío. No lo veo mal. Venga vamos a hacerlo. Vale. Pues hemos conseguido. Completar el funeral. Lo que pasa es que nuestra legitimidad. Sigue siendo bastante bastante baja. Lo cual es bastante bastante preocupante. Entonces quizá me estoy planteando. Hacer una visita. Peregrinal. Aquí al Vaticano chicos. A ver si aquí le empezamos a caer un poquito mejor al personal. Pasa que lógicamente vamos a necesitar aquí. Alguien que nos cubra un poquito las espaldas. Porque tristemente. Al personal le caemos un poquito mal. Entonces bueno. A ver si podemos hacer aquí algo chulo. Y. Y. Asumimos un poquito esto. Así que nada. Vamos a ir a visitar al Papa. A ver si nos legitima un poquito. Quiero decir. Al fin y al cabo. Somos. Un poquito. Legado de. Del cristianismo. ¿No? La espada de Dios. Aquí en Jerusalén. En Tierra Santa. Entonces. Con un 24% de probabilidad. Nos hemos puesto enferma. Si muere. Esto es. Un amochamiento directo. Quizá no es la mejor opción. Que podría haber tomado. Pero bueno. Estos tíos están enfrentando aquí. Una guerra de liberación. Que me ilusiona bastante. 16.000 hombres. Todo lo que sea. Que se debiliten los ayúvidas. Es un. Paz y tranquilidad. En nuestra. En nuestra casa. La verdad. Mirad. El. Benevolente. Basilio Alexios II. Del Imperio Bizantino. Nos. Anima. A casar a nuestra hermana. Con. Alguien que aparentemente. Nos va a dar una alianza. Con el Imperio Bizantino. Por supuesto. Esto es. Bienvenidísimo. Vamos. Bienvenidísimo. Y. Mientras tanto. Bueno. Pues chicos. Estoy tratando de especializar un poquito. Nuestros distintos edificios. En tropas. Y. Sobre todo. Generar un poquito más de dinero. Algo que molaría también hacer. Ya que por aquí. Eh. Tenemos una cultura tan distinta. Estamos con los más sirki. Y molaría muchísimo hacer. Una. Una cultura híbrida. Lo que pasa es que estamos lejísimos. 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 De la aceptación cultural suficiente. Pero bueno. Es una idea que molaría. Eh. De cara al futuro. ¿No? El. 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 Oh. Que bonito esto. Que bonito lo que ven mis ojos. Madre mía. Bueno. Hemos visitado la capital del papa. Y nos dan experiencia diplomática. Me encanta. Venga. A ver si. Si sacamos por aquí un poquito de legitimidad. Y el papa nos aprecia un poquito. Pues no ha ido nada mal la. La peregrinación. Hemos conseguido un poquito de legitimidad. Como digo. Bastante piedad. Y hemos ganado el rasgo de peregrino. Que no está mal tampoco. Pero bueno. Lo de la legitimidad chicos. Es que. Es altísima. La que nos pide esto. Es un 120 legitimidad. Es muchísimo. Y es muy complicado acumularla. Es una mecánica. Que sinceramente. No veo mal. El que la hayan introducido en el juego. Pero es que. Duro. Es. No sé. Es como muy duro subirla a veces. No está mal que exista. Pero bueno. En fin chicos. Los ayubidas. Han muerto. Descansen en paz. Han muerto. O sea. Quiero decir. Sigue por aquí. El emidio de ayubida. Pero se ha partido chicos. O sea que. Que por así decirlo. Creo que hemos hecho una excelente gestión. A las riendas del reino de Jerusalén. Y que lógicamente. Vamos a tratar de. De expandirlo un poco. Lo que no sé si aquí. Claro. Esto es parte del imperio árabe. Pero el imperio árabe. Como católico. No sé cómo se llamará. Supongo que es igualmente imperio árabe. ¿No? O quizá. O quizá. Simplemente se llama imperio árabe. Y ya está. ¿No? Quizá lo veo como más. Más probable. Pero bueno. Lógicamente aquí tenemos ya un montón de formas de expandirnos. Además hemos conseguido bastante piedad. Por lo cual las guerras santas deberían ser bastante. Bastante viables. Me hace mucha gracia. Fijaros. Hemos visitado Jerusalén ahora. ¿No? Llevamos toda la vida viviendo en Jerusalén. Pero como. Hemos terminado un viaje en Jerusalén. Pues. Hemos visitado la cúpula de la roca. Jerusalén. Etcétera. ¿No? Es como que. Un poco random eso. Pero bueno. Tampoco lo veo mal. O sea. Quiero decir. Al final. Tienes que interactuar con unas mecánicas. De una forma concreta. Es lo que hay. Queremos empezar a expandir el reino de Jerusalén. Así que. ¿Por qué no? Vamos a invadir aquí. Este ducado del Sinaí. Unas tres provincias. Que yo creo que van a dejar más bonito. El mapa. ¿No? Y por fin nos hemos casado chicos. Pues. Así que. Con este rey. Juanfroy. Con este chico. Que si no me equivoco. Nos da alianza con nuestros baseos más importantes. O sea. Que nos da un poquito de estabilidad. Para nuestro reino también. Y esto debería. Garantizar. O ayudarnos un poquito. A garantizar la supervivencia de nuestro reino. Lo que no nos la garantiza. Es ver tantísimas tropas por aquí. Sí. Creo que voy a llamar. Algún aliado a la guerra. Como por ejemplo. Al. Al Basileón. Que nos hagan un poquito. Fastidiados de. De prestigio. Pero bueno. Yo creo que es bastante necesario. Ok. Pues sacamos de ganar aquí una batalla. Así que. La guerra santa por el musiquidad sultanato. Emirato perdón. Concluye con nuestra absoluta victoria. Y con un reino de Jerusalén. Bastante bastante expandido. Y una partida muy dispuesta. Para nuestro éxito. ¿No? Para. Que perviva en el tiempo. El reino de Jerusalén. Así que nada. Este ha sido un poquito. El vídeo que vamos a dedicar. A echar un vistazo a esta fecha de inicio. A jugar un poquito por aquí. En Jerusalén. Y en Terra Santa. Creo que esta estrategia. De los ballesteros. Es bastante recomendable. Os animo a probarla. Y poco más que decir. Quiero traer vídeos también jugando en Bizancio. Lógicamente que eso está pendiente. Y con varios personajes históricos. Que tenemos por ver todavía. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Cuidaros mucho. Chao, chao.